Con mucha alegría porque ha sido todo un éxito la campaña de mini reporteros latinos han enviado muchos pequeños adolescentes también sus videos a nivel nacional algunos incluso muy pegados a las fronteras de nuestro país y después de un riguroso análisis de parte del equipo de Latina Noticias ya fueron elegidos los 10 reportajes o mini reportajes para que sean expuestos en las pantallas de Latina Noticias y todo el Perú pueda ver toda la calidad de sus trabajos Bueno, lo cierto es que estos trabajos o reportajes van a poder ser vistos por todos ustedes a partir de este lunes son 10 los elegidos por nuestro equipo y van a ser transmitidos en los distintos noticieros y plataformas vale también decirles que los elegidos ya recibieron la noticia con mucha alegría y emoción y solamente están esperando verse al aire Luego de más de un mes de campaña en la que se recibieron cerca de 200 reportajes de todo el país Latina Noticias eligió a los 10 mini reporteros latinos cuyas notas serán transmitidas desde el próximo lunes La mayoría de trabajos llegaron de varias regiones del país y a través de ellos pudimos conocer las historias de sus localidades, costumbres y personajes Alesia, Dulce María, Joel, Scarlett, Antonella, Brianna, José, Dayaní, Diego y Sonalí recibieron con sorpresa y alegría esta gran noticia Tu video ha sido seleccionado, mi amor, felicidades Tu video ha sido seleccionado Bravo El proceso de selección estuvo a cargo de Marta Rodríguez Koch, gerenta de noticias Yaniret Calixto, jefa de coordinación periodística Lorena Álvarez, conductora de Latina Noticias Mediodía Así como de los productores periodísticos José Díaz y Edi Tapia Ellos destacaron la creatividad, calidad de producción, relevancia del tema y claridad del mensaje para elegir a los 10 trabajos Nos ha desbordado la alegría porque la gran mayoría de chicos son de regiones, son de regiones además de zonas muy alejadas del país Decidimos quienes eran los ganadores por diferentes criterios, una historia muy bien contada, muy bien estructurada, la empatía de los niños para contar las historias, las propias historias La iniciativa Mini Reporteros Latinos tiene como objetivo incentivar a los niños a involucrarse como pequeños periodistas en su comunidad Resaltando un atractivo turístico del lugar donde viven o dando a conocer el impacto de un devastador sismo tal como lo cuenta Dayana Robles El terremoto de una gran magnitud desencadenó una serie de avalanchas sepultando toda esta ciudad Usar ellos recursos también para hacer sus propias historias, ese es un principio maravilloso de acercamiento al periodismo Nosotros tenemos también el espíritu de seguir incentivando eso en otros niños y poder crecer con ellos a lo largo de los años Y ver cómo se desarrollan y si es que llegan a ser reporteros de grandes, sería maravilloso, mucho estudio, mucha dedicación y mucha pasión Así que desde el lunes 4 usted podrá ver los reportajes seleccionados en todos nuestros noticieros y plataformas digitales En Latina Noticias nos sentimos honrados con su esfuerzo y talento